Borracho Borracho Me dice la gente Con voces serientes Que llegan a mi alma Perdido Me gritan los necios Que ignoran el precio De un Grande amor Angustia Yo siento en mi boca Y en mi vida loca Que me está matando Borracho Seguiré borracho Seguiré borracho Porque si un amor Me des De destino Ayer en el vino De resignación Borracho Borracho Seguiré Mi amor Me des De destino 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 De destino